Municipalidad de La Playosa, servicio diferenciado de recolección de residuos. Ayudanos a reciclar y cuidar nuestro medio ambiente. Basura húmeda, lunes, miércoles y viernes. Basura seca, martes y jueves. Escombros y malezas, lunes a jueves. Dejar en la vereda, no en la cuneta. Y avisar a la muni con un día de antelación. Sigamos haciendo de La Playosa un pueblo limpio y sustentable. Municipalidad de La Playosa, crece con vos.